Con esta iniciativa queremos que se garantice el apoyo necesario para mantener una tradición que genera un impacto de 180 millones de euros en nuestra comunidad. Creemos que es importante que el ayuntamiento se posicione porque Sbous al Carrer son parte de la cultura y la tradición de nuestra ciudad, sobre todo del Grau, y por eso pedimos apoyo político y económico necesario que asegure la continuidad de una tradición centenaria.